¡Muy buenas gente! Estamos en The Walking Dead, A New Frontier. Vamos a empezar este let's play. Ya dije en Batman, la serie Batman, que iba a subir este Walking Dead, al igual que subí el episodio 5 de la temporada 2 del anterior Walking Dead. Perdonadme la voz, estoy un poco, pues eso, una ronquera de la hostia. Pero bueno, en fin, antes era peor, tosía y tal, así que no he podido grabar nada. Acaba de salir hace nada este juego. Hay gente que lo tiene desde hace ya 3 o 4 días, no sé cómo, la verdad. Supongo que le han dado case porque es famoso y tal. Yo no soy el caso, así que en fin, para mí acaba de salir hace nada, hace 6 minutos. Le he bajado en 2 segundos y estoy grabando ya. Así que lo dicho, no sé nada de este The Walking Dead. Sé que es la temporada 3. Hay gente... es que no recuerdo ni los personajes. Está la niña esta de la temporada 2, que sobrevivió. Y poco más, así que sin más, vamos a empezar ya. Según han comentado, esta temporada 3 es mucho más profunda, digamos, ¿no? Se puede decir así. Y en fin, vamos a ver episodios. Veis, está aquí la chica esta. Que no recuerdo ni cómo se llama, pero en fin. Así que... Pone... Se puede elegir... Claro, no tengo la temporada 1 y 2. La borré. Las borré. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar de nuevo, sin más, porque no tengo las antetemporadas. Así que vamos a darle cañita de la buena. Antes voy a ver cómo se escucha este vídeo, ¿vale? Vale, he subido un poco más el audio. Lo que... A ver esto. Pase de temporada. Tengo todos los pases de temporada. Vale. Ok. Estras... Importar partida guardada. Es que no la tengo, tío. La borré. Me cambié de PC. Y tenía la partida guardada en el otro PC. Venga, ¿qué se le va a hacer? Empezar... Nueva historia. Sin más. No pasa nada. Bueno, hay 5 episodios. En teoría. Según me han comentado, en esta... En esta versión viene... ¡Ah! Se lo viene uno. Descargar. ¡Ah! Se puede descargar. Vale. Lo tengo sin descargar. Vale, pues ya lo bajaré cuando pueda. De momento, vamos a darle cañita al episodio 1. Que pone lazos que unen primera parte. Cuando Javier y su familia se cruzan en el camino con un grupo rival. Por accidente. Un simple malentendido saca las cosas fuera de control. Esto es el brillo. Vale. Perfecto. Igual escucháis a los pájaros de fondo. No puedo hacer nada. Bueno, pues nueva historia del Telltel. No sé nada. No sé de qué va, tío. Veremos. Veremos. Veloz. Es hora, llegue aquí Ok, voy a empezar a bajar Ahora, Javi, necesitas acerque Mira, no te da mal, ¿ok? Solo... No te viste aquí cuando papá fue enfermo, ¿ok? Lo entiendo, pero... No necesitas estar aquí cuando se va Lo sé, estoy en mi camino David, David, hey Hey, David I had to leave my car, it's traffic, it's backed up for miles He's dead No, no, I, I tried You're a piece of shit, you know that? One time Just the one goddamn time You needed to be here I tried Please, I... Segundo Vale, perdonad, ya está You tried You tried You fucking tried Uuuh, que cuidao Pero, ¿qué te pasa, tío? Everyone's here They've been here for days And where the fuck were you? Pero, tío, ¿qué te pasa en la cabeza? People who love him all around him And he's scared I'm seeing the panic in his eyes And he's searching the room ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? Oh, ¿en español? I'm there Right beside him, holding his hand Like a good son And he doesn't even see me He doesn't even see me Because he's looking for you No, it's a Javier You don't think there's a million places We'd rather be You don't think we all had to make sacrifices I'm sorry Okay? David, Jesus Sorry isn't bringing him back You selfish fuck Tío Uncle Javi Why are you fighting? I can hear you from inside No es nada We were just talking, Gabriel Right Your uncle and I are just having a little chat We're just playing We're playing We're just playing On those Dude, we'll be there We'll stay at you We're just hang on We'll stay at you You're there We're just lying It's okay erf Viste a alguien, coge el cuerpo. Sí. Te amo, pequeño hermano. ¿Sabes eso, verdad? ¿Tienes algo que pasa? Bueno, tienes una manera bastante divertida de mostrarlo. Joder. Te revinta la cara y te quiero, ¿sabes? No, no creo nada. Bueno, lo he hecho. Hace mucho tiempo. Te perdiste más de lo que nunca tendré. Pero tal vez algo bueno puede salir de todo esto. Porque necesitamos a ti aquí. Es hora de crecer. No puedes correr de esto. No más. Sé. Sí. No te diré. 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 Javi. Cade. Lo siento, Javi. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo aún no sé qué ha pasado, tío. Yo aún no sé qué ha pasado, pero vale. ¿Qué ha pasado? Eso digo yo. ¿Qué ha pasado? No me entero de nada, tío. No me entero de nada. Va de una hostia, tío. ¡Ay! Hostia, los gráficos siguen estando bastante mal Tel, Tel sigue en su rumbo, eh En cuanto a gráficos, tío, no suben ni creyendo Estamos jugando al máximo, eh Y en 1080 Y que sigue siendo una puta mierda ¡Otra hostia me ha dado! ¿Pero qué os pasa, tío? Estoy tan desgraciado ¡Está muerto, hijo! ¡Está muerto! ¡Está en un lugar mejor, mamá! Ha muerto un tío, un familiar Y yo he... He podido evitarlo Y no he podido, ¿o qué pasa? No entiendo nada El padre de Javi, en teoría Ha muerto Y... No puedo conectarme ¿Qué? Dicen que en mi servicio Skybone Entertainment No hay, mamá Ya, man Tengo aquí ¿Qué? El tráfico The Walking Dead, I need your frontier! Rafa, how is this possible? He's a zombie! Dad! Dad, calm down! I'm David! You're in your house, calm down! He's crazy! He's attacked, Hector! He's only confused. Yes, yes, yes. Confused. When you bite your hand, it's a disgrace. Oh my God! Oh my God! Ha! It's okay, it's okay! Mom, you're gonna be okay, you're gonna be okay, Mom! Help, help him! David! Oye, que fuerza tu! I'm sorry, Papa! Lo escucho super alento, tío. We need to go. We need to get her to the hospital. La abuela se la convertí. Gabriel, where's your sister? I'm sorry. Una vez mordida, está jodido. Ya está jodido. Es cosa de tiempo. Se va a transformar. Es lo que hay. Si te muerde, ya estás muerta. Si, si, si. Este va a morir. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mariana! Mariana, we have to go. Ya-ya's hurt. Come on, honey, we have to go. No, no, no! Come again, no, no, no! 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 It's okay. County General Hospital. I know the way. Ay, los zombies. A este que le ha pasado. ¿Qué pasa? Oh, le ha mordido. Le ha mordido. Se va a convertir. Este y la abuela. Buah. Pues empieza bien el tema. Hola, venga. Actualidad. Enrique. No, no. Cosibe. Si, si. La abuela. Este. just got there just under four hours come on we should keep moving while the kids are asleep yeah hasta luego primo bueno 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 looks like the herd is speeding up a little i thought it was drifting southwest but i'm not sure anymore every time i think we should just bed down somewhere and wait for it to pass i can't shake the thought of us getting caught in the middle of it it just keeps coming it's slow but that almost makes it worse we should keep moving it worked for us so far as long as we stay supplied we're fine yeah maybe you're right the van isn't so bad we'll figure it out we always do hey i'm gonna sneak a smoke i can't believe you found weed are you kidding no bajes la ventanilla no bajes la ventanilla nunca nunca es bueno bajar la ventanilla siempre pasa algo you really think we should be smoking now no bajes la ventanilla no bajes la ventanilla no la bajes que te van a morder tío no gracias no no quiero drogas gracias esta a morir esta a morir esto lo digo yo esta a morir esto lo digo yo ya i could tell he was worried about it i knew he tried to get me to change i knew he tried to get me to change i hope that being around the kids more would change me you know i suppose it did i think about that a lot honestly i'm not sure i used to talk shit about all those mothers who go on about raising their kids being the hardest thing in the world gabe's making me start to think they had a point his mood swings are just i don't know some days i just want to leave them by the side of the road i'm joking jesus obviously gabe's been emotional lately i'm sure he's just you know going through a face emotional right that's cute look i love these kids but i could do without gabe reminding me i'm not his mother whenever he's pissed nah he's a teenager puberty hormones the second you start getting boners the whole world starts to get dark what are you talking about sounds delightful compared to dealing with bloody underwear chris i need to get laid like the me i read the � in t ¿Qué es ese olor? ¡Droga! ¡No fumes! ¡Hey! Mariana, creo que... ...pues tuvimos que comer un skunk o algo ahí. Ya sé que ustedes hacen drogas. Esa es una manera bastante severa de frasarlo, Mariana. No te digas, Gabe. Él es el que me dijo. ¡Ugh! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás fumando en el coche ahora? ¡Todo bien! Todos ponen las ventas antes de que todos tengas contacto alto. Estamos a hacer un stop de supply. Y así ya empezar de buena manera esta serie. Que promete bastante. Me ha gustado bastante la parte esta del zombi. Del padre de Javi. Que luego muerda a su abuela. Y también mordigo a otro. En fin. Se valía parda. Siempre salía parda en este Joaquin Dead. Así que de puta madre. Y nada más. Un placer. Ya dije que iba a subirlo. Así que avisados si estabais. Así que hasta pronto. Que será seguramente... Espero que sea mañana. A ver si me da tiempo subirlo. Así que hecho. Hasta pronto.